de la ciudad de México. Hola a usted y para todos nuestros televidentes, hoy nos hemos salido un poquito de turismo por Antioquia y ya estamos haciendo turismo por Colombia. En este momento nos encontramos en la capital del Cesar, en Valledupar, precisamente aquí en orillas del río Guatapurí, sitio emblemático de turismo de esta localidad, no solamente de esta localidad, sino de todo el país. Mucha atención porque el río Guatapurí nace en la laguna Sirigua, en la Sierra Nevada de Santa Marta, a 4.400 metros sobre el nivel del mar. Veamos un poco más de lo que tiene para mostrarnos la capital del Cesar. La capital mundial del Vallenato, con sus atractivos turísticos, sintió los efectos de la pandemia, de los cuales hasta ahora solo se ha recuperado en un 90%, siendo los turistas de Antioquia el segundo grupo de visitantes que más aportan en esa recuperación. Según estudios del Observatorio Socioeconómico de la Cámara de Comercio de Valledupar, tenemos una reactivación al 60% en cuanto a ingresos y ventas en comparación con el año 2019. Al recorrer Valledupar es común encontrar en cualquier esquina un rey del Festival Vallenato, visitar museos cargados de acordeones que pasaron por las manos de grandes leyendas, entrar en una parranda vallenata o mejor aún, componer canciones en compañía de grandes exponentes del folclor de la región. Bueno, una cantidad de experiencias sensoriales, musicales, es algo, es una aventura musical muy divertida, muy chévere, puesto que todo mundo tiene un artista por dentro, todo mundo tiene un compositor en su interior, simplemente es darle como ese punto de partida. Tenemos como 80 acordeones, pero mira que tenemos acordeones no solamente de Alemania, sino que tenemos de Italia, tenemos de Rumania, de Ucrania, de Suiza, de Brasil, tenemos de Francia, de Austriaco, de Checolovacia y por supuesto de Valledupar, también se están haciendo acordeones aquí. No solo estos atractivos convocan al antioqueño a esta región, la gastronomía, los paisajes y la oferta cultural en torno a las comunidades indígenas de la región, hacen de este un lugar de descanso, meditación y entretenimiento constante para los turistas. Tenemos a Tinaboba, tenemos muchas cosas sagradas, que está en la Sierra Nevada, se encuentra en su sitio, como les dije anteriormente, y lo pueden conocer y lo pueden sentir, como esa conexión con la naturaleza, entonces los invito a todos, a todos, de verdad, que vengan a conocer este hermoso sitio. Valledupar se prepara para el próximo Festival Vallenato, que se realizará en abril de 2022, donde tendrá como atractivo principal la disputa por el título de Rey de Reyes, un reconocimiento que solo se da cada cinco años. Excelentes imágenes las que tiene para mostrarnos la capital del Cesar, al fondo tenemos la sirena vallenata, leyenda de la única sirena de agua dulce. Es la información que se origina desde Valledupar, la capital del Cesar. Continúen ustedes con mucha más información en estudio. Muy buenos días.